qué tal mi racita buenas tardes buenas tardes mi racita cómo andamos aquí aquí andamos que andamos que no hemos parado gracias a dios este tiene más para dejarles saber a la raza de Houston Texas y de todo el mundo que los herreras pues estamos trabajando estamos día a día trabajando con este 800 2006 Caterpila C13 Caterpila 435 con transmisión de 10 cambios diferenciales 355 son unas chuladas una belleza de diferenciales es una belleza de camión jala bien bonito corre bien bonito aquí haciéndoles un videito más para la racita para que le echen un vistazo a este penco para que miren lo que se vende en la yarda de los herreras de Houston Texas aquí con el toño ya saben que los herreras pues gracias a ustedes gracias a mis clientes por eso somos los número uno en la venta de los king or no porque vendemos lo mejorcito vendemos lo que es mejorcito la verdad es algo hay disculpen como digo verdad siempre va a pasar un metichón pero bueno pues ni modo este así es cosas de la vida y ahorita no falta que pase la abuelita también y no falta que pase el abuelito y todo el mundo quiere pasar cuando uno está grabando este vamos a tomarlo por el lado amable aunque estamos tomando un vídeo y vamos lo que pasó que les dije que les dije yo sabía vamos ahí viene el otro igual este así es todo mundo quiere pasar cuando uno está haciendo un vídeo pero bueno vamos a tomarlo por el lado amable queremos que la gente mire queremos que la raza mire que lo que se vende aquí en la yarda de los herreras un king orón de 800 bien bonito listo para trabajar listo para hacerse dompe mi gente mi raza si hay alguien que le interese ya saben que si hay alguien que lo quiera que quiera un camión de estos pues aquí estamos en la yarda de los herreras no que esto es lo bonito no un buen camión para que lo hagas dompe este una cajita de 14 pies aquí en el estado de texas son muy bonitos oigan que les digo no faltaba el que no pero pues no me van a dejar de hacer mi vídeo a gusto que ya hasta la voz se me está yendo de por si que dicen que hablo bien feo y luego ay discúlpenme mi gente lo que pasa que no hemos parado la verdad honestamente yo les digo la verdad este acabo de llegar de méxico van a decir que hasta los aburrí que acabo de llegar de méxico verdad pero yo estoy muy feliz porque fui allá por donde soy yo verdad pero no hemos parado vamos andado toda la noche y todo el día y trabajando como dios manda y yo quiero enseñarles algo bonito de lo que vendemos en la yarda de los herreras esto es lo que lo que vendemos la verdad estamos contentos estamos felices porque la raza nos compra la raza nos hace el número uno en la venta de los king or la verdad y perdón que el sol no va a dejar ver bien este camioncito pero tiene que bonito se ve con sus tapitas así la verdad se mira bien hermoso este camión ya está listo para la venta este camión ya está listo para la venta solamente trae un tanque a un lado de 150 galones la verdad hay disculpen si no lo pueden ver bien el sol está un poco fuerte este lo estamos dando con rines de fierro atrás la verdad pero sin un caso que si alguien dice toño me encanta ese camión rojo que acabas de subir al youtube yo lo quiero viejo yo le voy a decir véngase por él le voy a regalar los rines de aluminio de afuera vámonos para que se vaya contento el viejo no no más aquí para que se vaya contento mire nomás el rodado que trae muy buen rodado llantas nuevas la verdad por eso somos los número uno en la venta de los gingor la verdad porque siempre tenemos lo mejor de lo mejor para vender hoy ahí viene el vecino hay vecino corta falta que pase la vecina este sí oigan a ustedes no les ha pasado que cuando uno está cuando ustedes están haciendo algo no falta quien pase quien se atraviese no falta quien diga aquí voy quítese que aquí me lo voy a atravesar pero bueno toño los herreras siempre les dice tómenlo como si no pasó nada algo algo chistoso aunque no hay como vivir felices no que eso es bien bonito la verdad quiero enseñarles cómo se mira por dentro el penco la verdad estamos bien contentos este la verdad estamos súper contentísimo vamos a pagar lo queremos que lo miren con el motor apagado porque mucho ruido para que empiecen escuchar la verdad que bonito camión miren que limpiecito se ve la verdad hay alguien que me está pidiendo toño toño el piso por favor enseña cómo se limpia el piso le pide una disculpa a la racita no se lo hemos hecho la verdad no lo hemos grabado el piso miren ahorita está sucio porque yo lo que anduve pisándole la verdad aquí mirándole aquí pero esto es lo que se vende en la yarda de los herreras esto miren qué bonito camión es una belleza la verdad vamos a aprender hoy solito aprendió de volada como si nada aprendió muchas gracias a la receta por seguirme en el youtube estoy humildemente coño les pide una disculpa no les ha contestado sus mensajes mi raza sé que los ha tenido un poco olvidados en youtube quiero decirles que también tengo mucho mensaje en mi face en mi whatsapp la neta la neta la neta se lo digo humildemente de corazón no me gusta o no me gusta dejar a nadie sin contestar no me gusta siempre me gusta constar los mensajes pero ahorita estamos super saturados de trabajos en la recta en los camiones este cuando cansado la neta ando cansado cuando cansado la verdad la raza nos está comprando los camiones la raza me llama para la recta estamos subiendo los vídeos al youtube también hay como vamos podiendo no 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 les sea las cámaras no les sea los vídeos no sé pero espero y les gusten mis vídeos la neta yo toño de corazón le dice a todo mundo de echenle ganas mi raza si podemos y yo sé que echándole ganas todo el mundo podemos y yo les mando un chingo de bendiciones a todo el mundo que si podemos tengo mucha gente que va comenzando los camioncitos que yo les digo denle mi hijo si pueden y si pueden se ocupan un consejo aquí está toño para dárselos con todo con toda la bendición de dios no que para que echarle ganas no y si no me compras camión a mi no hay ningún problema también yo de corazón te doy un consejo como hacerle como para que te vaya bien tu camioncito o sea el chiste es que te vaya bien y si te va bien al rato para lo mejor viene y viene si me compras un penco a mi no y pues yo contento de la vida no honestamente ya mejor no digo nada dele primo dele así es ahorita a ver si no pasa mi hermana también hey canijo tranquilo sé porque todos muchos hay tan que tan solteros este si no no estoy nada más enseñándoles ahí el penco lo que se vende en la yarda de los herreras este por eso somos los número uno en la venta de los kingos y lo digo recio porque la raza me lo dice que somos los número uno en la venta de los kingos porque siempre tenemos lo mejor no y eso es lo más bonito siempre tener lo mejor de lo mejor para que todo mundo se vaya a trabajar con su camión que compre aquí en la yarda de los herreras este muchas gracias a toda la raza que nos ha comprado camiones la verdad muchas gracias por hacernos los número uno en la venta de los kingos de todo corazón y por racita pues ya el lunes ya es tarde y pues nosotros estamos haciendo el último video ahorita aquí en la yarda afuera de la yarda de los herreras la verdad queremos que vean a ver quien se anima a ver quien dice yo Toño yo me lo llevo Toño apartamelo Toño yo voy por él la verdad Toño échame ese penco ese es mío yo lo quiero y pues mi gente si hay alguien que le interese de corazón este camión ahí estamos al 281-932-3093 quiero mandarle un saludo y un fuerte abrazo a mi amigo Jorge Madrazo y quiero mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Gerardo Reyes saludazo a mis amigazos Dios me los bendiga a esos viejones que son una chulada de pelados la mera verdad es que ya saben que aquí con Toño pues ahí estamos siempre 24-7 miren nomás que bonito camión nomás que bonito rodado la verdad es una bendición de Dios miren quiero que vean ratas americanas lucrines es una bendición de Dios la verdad por eso somos los número uno porque tenemos lo mejor y ustedes saben que cuando uno vende lo mejor pues se hace el número uno en la venta de los kingos o si uno ya vende lo mejorcito se hace el número en la venta de los kingos humildemente humildemente mi racita no hemos parado gracias a Dios no hemos parado hemos estado trabajando todo el día y toda la noche lo vimos la pegamos toda la noche y y ayer le dimos todo el día manejando de México para Houston y no hemos parado mi racita porque echalo la mano si se puede con gusto como debe de ser ahorita se me acabó el aire saludos y bendiciones de parte de Toño para toda mi raza Chile Bolivia Perú Argentina Costa Rica Salvador mi bello lindo hermoso México de toda mi república mexicana fuerte abrazo mi gente Dios me los bendiga a todos gracias por seguirme gracias por comprarme camiones gracias gracias de todo corazón gracias de toda la racita y toda la racita que me está preguntando como llevar camiones para otro país para Colombia si no les he contestado sus mensajes se los voy a contestar y les voy a mandar mi número para que me marquen mi gente ya saben que es el 2819323093 mi raza yo los voy a dejar porque vamos a hacer un video con un gran face like Dios me los bendiga que tengan una bonita noche y cuídense mucho y cuídense mucho a su familia racita ahí estamos